Hemos tenido la grata participación de secretarios de ambiente de distintas provincias de la Argentina con la idea de sumar esfuerzos en una de las grandes problemáticas globales como es el cambio climático. Para nosotros es una de las prioridades en agenda. Nuestros equipos de las diferentes jurisdicciones que hoy están presentes están trabajando en este preciso momento, reunidos acá en la provincia y los temas que hemos abordado son cambio climático, bosques nativos, biodiversidad, también recursos genéticos y por último el aspecto legal de cada uno de ellos. Nosotros contamos con grupos de investigación que vienen desarrollando en más de 18 años proyectos y actividades vinculadas a problemáticas como son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación particularmente, que tenemos un fuerte equipo en la sede de Chamical principalmente. La idea es poder institucionalmente abordar de manera conjunta y en red para dar sustentabilidad en el tiempo a acciones. Esto surge de una actividad de varias provincias que queremos poder empezar a tener acciones concretas respecto a la lucha contra el cambio climático y que se pueda tener una política pública ambiental nacional teniendo en cuenta la realidad de cada una de las provincias. Esto ya viene desde hace varios años y es por esto que nos hemos coordinado estos encuentros donde inclusive están todos nuestros equipos técnicos en este momento trabajando en el documento para poder llevar adelante acciones concretas contra el cambio climático. Se ha planificado la implantación de bosque principalmente con la idea de generar bosquecillos nativos en distintos lugares del campus gracias a la gente de infraestructura con arquitectas especialistas en paisajismo y que han diseñado la implantación en donde y según las especies y según las necesidades de la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!